El 84 aniversario de su fundación, a propósito, la Dirección General de Migración destacó los logros y avances alcanzados hasta el momento por la actual gestión al frente de esa institución. Se precisó que la institución puede exhibir como logro importante la lucha efectiva contra el flujo migratorio irregular, lo que ha dado como resultado la detención y deportación de más de 200 mil extranjeros ilegales, indocumentados, que han sido devueltos a sus países de origen en menos de un año, lo que es considerado un récord en la historia de esa institución. Lo que habría que tener en cuenta es, está bien, muchos aplausos, yo creo que sí. Ahora, ¿qué sucede? Son 200 mil que han deportado. ¿Y cuánto entran? Especialmente haitianos ilegales, ¿cuánto entran? No aplaudan tanto, no se regocijen tanto, porque si ustedes están deportando 200 mil, yo estoy seguro que entran 400 mil, ustedes deportando 200 mil y entrando 400 mil. Eso no le quepa la menor duda a ustedes. Así es que no, no se sientan tan regocijados, no. Tenemos la meta de hacer una institución diferente al servicio de la gente, una institución que pudiera mejorar la condición, primero, de los empleados de migración, que nosotros entendemos no era la mejor. Una dirección que pudiera mejorar la condición en que tratamos a los ciudadanos extranjeros que intermitamos y que tenemos que deportar.